Internacional Estados Unidos Obispos en Estados Unidos convocan a Vigilia Nacional de Oración por la Vida. La Secretaría de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos invitó a los fieles a participar de una Vigilia Nacional de Oración entre el 18 y el 19 de enero para rezar por el fin del aborto y el respeto de la vida humana. La Vigilia Nacional de Oración por la Vida se realizará en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington DC en la víspera de la Marcha por la Vida. El evento anual comenzará con una misa de apertura a las 5 de la tarde. La jornada estará dirigida por Monseñor Michael Burbich, obispo de Arlington y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Inmediatamente después de la misa se llevará a cabo una hora santa con una procesión eucarística, adoración al Santísimo, rezo del rosario y una bendición. La Vigilia concluirá a las 8 de la mañana del viernes 19 de enero con la misa de clausura celebrada por el obispo de Columbus, Monseñor El Fernández.